¿Qué es lo que se va a buscar en este partido luego de dos descalabros al hilo en el Apertura 2015? Recuperar la confianza, sabemos que es un buen equipo, que les gusta presionar alto, lo que nos han comentado, que andan jugando muy bien, así es que es una buena prueba para regresar a lo que estábamos haciendo antes y poder recordar que Santos es un equipo ganador. ¿Consideras que el más reciente partido fue el peor en lo que va de torneo para Santos? Creo que sí, creo que Tigre supo aprovechar las oportunidades que tuvo, creo que al principio del partido, antes del primer gol, estábamos nosotros bien parados, estábamos presionándolos en zona alta y no los estamos dejando salir, pero sabemos de la calidad de jugadores que tienen y cualquier error lo iban a saber aprovechar ellos. ¿Cómo catalogar esto, que en los últimos dos partidos no hayas anotado, que te hayan metido seis, lo catalogan como un bache, como un accidente, como crisis? ¿Cómo catalogarlo? Creo que como un bache, como un mal partido el de Tigres, el de Pumas creo que no fue en general un mal juego, creo que estuvo hasta cierto punto controlado, ellos en un contragolpe nos hicieron el primer gol y creo que fue la diferencia nada más, estamos en segundo lugar de la tabla general, así es que tampoco podemos llamarlo crisis. Oye, ¿en qué se ha trabajado para corregir las fallas, sobre todo en cuadro bajo que ocurrió en el sábado? Hemos trabajado mucho la parte defensiva, el 4 y 2, el 4 y 1, cuando va un lateral que se quede el otro, toda esa clase de recorridos, ayer, antier, bueno, estos días los hemos trabajado muchísimo para ser lo sólido que fuimos al principio de la temporada. De pronto este pequeño slow parece que cae a tiempo pensando en que viene la segunda parte del torneo, ¿no? Sí, así es, creo que no llamar lo bueno que tengamos un bajón de juego, pero creo que es el momento preciso para levantar, para hacer un buen cierre de torneo y entrar con todo para la liguilla. Precisamente un empate, una derrota en la próxima jornada que contra Cholos pudiera encender los focos en el sentido de que lo más importante es cómo llegas a la liguilla y no tanto en qué posición. Sí, pero la verdad es que nos estamos preparando para ganar, no tenemos en la cabeza perder contra Tijuana, estamos preparándonos con todo, estamos trabajando con todo y no nos sentimos tan presionados como para sentir que entramos en lo que se le dice en el tobogán, creo que no estamos ahí, simplemente dos malos resultados y listo, le damos vuelta a esto para ir con todo contra Tijuana y ganar. De pronto la afición vio un equipo sorprendente y luego ve dos partidos con un cierto bajón, sobre todo el del volcán, ¿qué decirles a los aficionados en este sentido? Que estén tranquilos, que estamos trabajando, que simplemente fueron esos dos juegos, que Santos está haciendo las cosas bien, que nos estamos entrenando para hacer un gran cierre de torneo. Confíanse en que el 18 aquí se va a volver a ver ese Santos espectacular. Ese Santos que trabaja y que presiona, no sé si espectacular o no, pero simplemente que estamos todos metidos y jalando para el mismo lado. Oye Hugo, ¿de alguna manera les está afectando? Digo, al final del día, a lo largo de toda la campaña, Guillermo no ha podido contar con el plantel completo, por qué lesionados, por qué no se están en recuperación, ahora se lesiona a Diego Valdés, ¿les está afectando que a la hora de requerir de más elementos quizá no los estén encontrando? Pues no, no, creo que sea pretexto, creo que los que estamos, estamos bien, estamos al 100 y no podemos depender de uno o dos jugadores a la hora de que se lesionen o a la hora de que no estén. Creo que el equipo trabaja al 100% para que sea quien esté en el campo de juego, el equipo funcione de la misma manera. Oye, se lo preguntamos al técnico el otro día sobre lo que dijo Martino en relación a Santos, ¿qué piensas tú de eso? Pues que es muy lindo que el entrenador de la selección piense que somos el mejor equipo de México, creo que eso habla bien del trabajo del profe y del trabajo de nosotros como jugadores, es lo que pienso. Pero también sirve como motivación, ¿no?, de cara al cierre de campaña. Sí, por supuesto, siempre que hablen bien de uno, te dediques a lo que te dediques, que te apoyen y que se expresen bien de ti, creo que motiva para seguir haciendo las cosas bien y saber que vas por el buen camino. Gracias.